Cuatro jóvenes emprendedores, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Huracán del Recinto de Nueva Guinea, fueron beneficiados con el fondo semilla que esta casa de estudios establece para apoyar el desarrollo de ideas innovadoras de su estudiantado. Huracán, la Universidad Comunitaria Intercultural, dentro de su misión se plantea formar hombres y mujeres con conocimientos, con saberes, con actitudes humanistas, pero con ese gran espíritu de la innovación y el emprendimiento, que podamos hacer actividades en armonía con la Madre Tierra y que estos procesos puedan fortalecer las autonomías de los pueblos. Entonces, dándole cumplimiento a esa parte de que nuestra misión dice que vamos a formar estos hombres y estas mujeres con el espíritu de innovación y emprendimiento, llevamos cuatro años que venimos implementando un fondo semilla en el cual nuestros estudiantes presentan sus proyectos emprendedores, hacen su plan de negocio, se plantea la factibilidad de ello y entonces hemos venido beneficiando a estudiantes. Nosotros desde el centro hemos venido trabajando, primero iniciar una convocatoria, ¿verdad?, para esto del fondo semilla, que le llamamos emprendimiento innovador. En Huracán, ¿verdad?, con los maestros que están dando la clase de emprendimiento e innovación también, que nos apoyen con la convocatoria para que los estudiantes, los que están trabajando sus planes o tienen una idea de negocio, empiecen a invertir y darle salida a sus sueños. Desde el centro hemos dado seguimiento a la elaboración de los planes para que los estudiantes puedan fortalecerlos y puedan aterrizar un poco más las ideas. Como cierre de todo este proceso de la elaboración de los planes, la comisión valoró cada una de las propuestas de los estudiantes, viendo lo que ellos solicitaban y aprobando el monto requerido para esto. Creo que este trabajo es muy bueno para los estudiantes, puesto que les va a servir porque ya no salen con eso de que van a buscar un trabajo, más bien ellos salen con un negocio y con la idea de generar empleo. La cantidad de 2.500 dólares fueron distribuidos para la realización o continuidad de proyectos como Arcoiris de Sabor, el proyecto Ganadero Porvenir, Pastelería Verónica y el proyecto Central Marketing Digital. Como estudiante de la Universidad Huracán y ya que nos da esta oportunidad con el Fondo Semilla de poder desarrollar nuestras propias ideas de negocio, he iniciado a implementar y he presentado mi plan de negocio, el cual se trata de engordes de terneros, el cual tiene el nombre de Porvenir, el cual considero es un negocio que es rentable y que me va a ayudar tanto en la economía del país como en la economía de mi familia, ya que es algo en lo que mi familia siempre ha trabajado y básicamente se trata de respastar ganado, darle el manejo adecuado, el cuido y también un plus que voy a estar agregando a mi idea de negocio es que voy a trabajar con la tecnología de información y comunicación, es decir, las TIP, para llevar un manejo adecuado de cada uno de los animales que tenga. Somos compañeras de clase actualmente, hoy hemos presentado nuestro proyecto de innovación que ha surgido por medio de una idea de clase, y bueno, hemos solicitado un monto a la Comisión de Emprendedurismo y nos fue aprobado nuestro monto. Nuestra idea de negocio consiste en la elaboración y comercialización de yogur mixto, el cual contiene yogur y frutas como manzana y uvas, y también contiene gran limona. Nuestro producto es un producto saludable que ayuda a todas las personas en general. El financiamiento de los proyectos de negocios cuentan con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos de Noruega, SAID. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.